Fue en 2013 que hubo la huelga de limpieza, esa masiva, que dejó Madrid en un caos absoluto. Tuve una especie de Stendhal ante los montones de basura. Me pareció como una cosa de que se hubiera desvelado el circuito de la distribución de la basura y que con una especie de sabotaje, que es la huelga, hubiera visibilizado ese consumo masivo de desperdicio, y visualmente la fuerza que tiene dentro de la ciudad, eso me pareció fascinante. Yo ahí tuve como cierta cosa que luego he aplicado a otras cosas, pero he decidido hacer mi cómic de regalo al servicio de limpieza y de parques y jardines del Ayuntamiento de Madrid de manera para agradecerles que hubieran hecho esa huelga y me lo ha permitido tener ese estendelazo. Básicamente es eso. Es un cómic que está pensado, también pensando en esa cosa de distribución extraña y tangencial, para meterlo en el circuito de la limpieza. Eso significa que es un cómic que tiro a la basura y que reproduce la imagen corporativa de la empresa de recogida de basura y de jardines de Madrid, para que llame la atención de los trabajadores y digan que esto pertenece a nuestra empresa, que lo lean. Es un mensaje cifrado que solo está dirigido a ellos y que lo he hecho solo para que entre el circuito de la basura. Entonces, si eso se puede activar cada equis tiempo, se va reactivando. Pero básicamente es esa pieza que está pensada para tirar a la basura. Gracias. 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 Gracias.